Bueno, la referencia en cuanto a lo que fue el partido de ayer, si nos podés comentar, si no lo pudimos ver, digamos el primer amistoso, serio ya de la luz, con vista del próximo torneo, ¿qué te ha dejado? Pues creí que mantuvimos más o menos en la misma línea que el año pasado, estuvimos bien defensivamente, estuvimos siempre bien parados, tuvimos buen juego, tuvimos algunas situaciones de gol, pero quizá no se vio lo mejor de la luz, teniendo en cuenta que hasta el día anterior habíamos trabajado doble turno y fuerte, y ahora mismo vamos a pasar mañana, quizá no se va a ver la mejor versión porque venimos trabajando fuerte en doble turno, a partir del lunes vamos a jugar con Huracán, vamos a empezar a bajar un poco las cargas y a acomodarnos y a tratar de trabajar mucho más competitiva que hasta ahora. ¿Millermo? Acá, acá abajo, a tu izquierda, acá. ¿Millermo un poco más tranquilo con la llegada ya de Ismael Blanco? Sí, tranquilo, que es un jugador con experiencia que es goleador, es el tipo de goleador, es lo que quizá no tuvimos un buen rendimiento el año pasado ahí, en esa posición, se fue responsable y necesitábamos que venga alguien con experiencia, así que estamos contentos que se llume al grupo y es importante, aunque uno no sabe cómo va a retirar, es importante el nombre de él porque ha tenido un buen recorrido y tiene experiencia. ¿Millermo objetivos que se pone antes de arrancar la temporada? Porque quizá son distintos a los de arranque del otro semestre. Sí, quizá el año pasado no conocíamos nosotros el real nivel de lo que podría dar el equipo, ahora quizá sí sabemos y creemos que estamos para hacer un buen torneo, para seguir mejorando dentro de lo futbolístico, en lo nuestro. Y quizá más allá de la elección de uno, de la gente, por el torneo pasado, creo que hay que esperar por lo menos hasta la mitad del torneo a ver cómo vamos, como para salvar para qué estamos. Guillermo Bacado, buenas tardes. Era preguntarte por Blanco, pudiste hablar con él, lo conocés, viste sus características recién, qué hablaste, y con respecto a lo que le decías a los colegas. Con lo hecho el año pasado, sabéis que por parte de la gente también la vara está mucho más alta. Sí, es obvio, fundamentalmente por lo que hicimos el año pasado, pero creo que los equipos rivales también se refuerzan y tratan de mejorar y tratan de evolucionar. Nosotros trataremos de hacer lo mismo, pero te reitero que hasta la décima fecha uno no puede hacer muchas conclusiones o ver para qué está el equipo, porque recién ahí es donde ves la real dimensión para lo que uno está, por cómo está viniendo el equipo y por cómo están los demás, porque uno también se imagina que River con el cambio de técnico y algunos jugadores que están llegando. Boca que vuelve Bianchi, contrató a Martínez, a Rodríguez, a Pérez, pareciera como que va a ser el gran candidato. Vélez fue el último campeón, me parece que hay rivales también, no es solamente la luz para el torneo que hizo el año pasado, así que ahora me parece a mí que sacando estos tres rivales, Vélez, River y Boca, después estamos todos ahí muy parejos y marcará la diferencia de quien encuentra regularidad y en trate de jugar mejor.